Elisa Tapias pregunta, si con el favor de Dios tienen un hijo o una hija, ¿qué nombre le pondrían? Curiosidades y más presenta Ricardo Montaner comparte tierna foto abrazando a Evaluna embarazada. El pasado 13 de octubre, de una manera divertida y sorprendente, dieron a conocer Evaluna y Camilo, que serán papás, por lo cual las reacciones de sus familiares y amigos no se hicieron esperar. Asimismo, a los pocos minutos del estreno, el cantante Ricardo Montaner dejó un tierno mensaje en sus redes. Indigo, nos explota el corazón de felicidad, escribió el cantante, quien más tarde comentó la publicación con la que su hija eliminaba todas las dudas y confirmaba que en unos meses se convertirá en madre. El abuelito del siglo, escribió el cantante de Me va a extrañar, pero alguien que también llamó la atención de varios fue Mau Montaner, hermano de la joven cantante Evaluna, por su reacción y, sobre todo, por la cara que hizo al llorar de la emoción. Usuarios en redes sociales no perdieron la oportunidad para hacerle varios memes y burlarse de su forma de llorar. Muchos sin duda se identificaron con Mau. La pareja compuesta por los artistas Camilo y Evaluna Montaner revelaron este pasado jueves en entrevista con Efe que su primer hijo se llamará Indigo y que nacerá en la primavera del 2022, momento en el que culminará un sueño que llegará de forma no planificada, pero sin duda más que bienvenida. Tras dar a conocer que se convertirán en padres, Evaluna ofreció su primera entrevista embarazada, explicando por qué ella y Camilo eligieron ponerle Indigo a su primogénito, además de confesar por qué su nuevo tema solo fue escrito por el colombiano e iba a ser lanzada a finales de este mes. Evaluna no solo se encuentra promocionando su nuevo tema Indigo, sino también la nueva película Quati, donde le presta su voz a uno de los personajes. Pero mientras habla con Latinx Now, no puede evitar ser cuestionada acerca de por qué ella y Camilo decidieron dar la gran noticia de que se convertirán en padres a través de una canción, por lo que Evaluna admitió que en realidad tenían planeado anunciar su embarazo varias semanas después. Primero, ya no podíamos aguantar más. Nosotros teníamos planeado lanzar como a fin de mes o algo así, y hace como dos meses dijimos, no, no podemos aguantar tanto, vamos a lanzarlo el 13, confesó Evaluna. La hija de Ricardo Montaner también reveló la razón por la cual escogieron ponerle a su primogénito Indigo, un nombre que desde muy niña le había gustado y al ser un sex encajó perfecto, pues ambos aún no saben qué será. En realidad se supone que esta canción yo la tenía que escribir con Camilo. Nos íbamos a sentar con Camilo con el equipo a escribir la canción y justo me empezaron las náuseas, entonces no pude y él la escribió solito, pero pudo capturar todo lo que estábamos sintiendo los dos, la verdad. Es una canción muy diferente, algo súper diferente a lo que hemos hecho antes, aseguró la futura mamá Evaluna. ¿Y a ti qué te pareció la reacción de Ricardo Montaner y su hijo Mao? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!